¿Qué es lo que espera de estas definiciones que se están dando en torno a la ocupación de cargos por parte de la oposición en el próximo gobierno? Bueno, en definitiva, hace unos días atrás, hace como 15 días, tuvimos una ronda de reuniones con ellos, con los representantes del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido Independiente y de Asamblea Popular, para ofrecerles los lugares que hemos decidido que pueda ocupar la oposición en el próximo gobierno. Todos quedaron de analizar la propuesta, nosotros estamos ofreciendo unos 22 cargos aproximadamente, con un listado que se les entregó. A eso, en estos últimos días, se agregó el Instituto de Evaluación de la Educación, que no estaba en la lista original de lugares. A su vez, en realidad, el motivo fundamental de la reunión, además de analizar esto, era dejar instalada una instancia de diálogo permanente con todos los representantes de la oposición a lo largo de este próximo periodo de gobierno, y estar atentos a las iniciativas y opiniones que ellos pudieran volcar, tanto a nivel parlamentario como a nivel del Ejecutivo. Y hoy, precisamente, después de esa reunión, yo estuve unos días fuera del país, habíamos quedado de que, cuando ellos tuvieran respuesta, nos íbamos a reunir, y a mí me pidió una reunión Germán Cardoso, en representación del Partido Colorado, nos vamos a reunir esta tarde en la sede del gobierno electo, ahí en el Hotel Fort Point. ¿Por qué ahora se acepta la participación de la oposición en el Instituto de Evaluación Educativa? Bueno, en realidad, inicialmente, no lo habíamos considerado. Este lugar no había estado en el análisis que hicimos originalmente. En algún momento, el Partido Colorado, públicamente, planteó la idea de que pudiera estar este lugar, y que hubiera en este lugar una representación de la oposición, y se consultó a la futura Ministra de Educación, ella consultó a las futuras autoridades, y estuvieron todos de acuerdo en que sí que era una buena propuesta. ¿Y cuánto influyó en la decisión de no incluir a la oposición en el Codicen y en ACE particularmente lo que fue la pasada actuación? Es decir, la actuación de la oposición en esos organismos en este periodo que está por terminar. No, no hemos hecho todavía una evaluación sobre la actuación de cada uno de ellos individualmente. Lo que analizamos es que... Bueno, pero en el global quizás pueden decir, nosotros no estamos conformes con lo que la oposición aportó, tanto a nivel del Codicen, de ACE. No, no, no hicimos esa evaluación, al revés. Nosotros creemos que hubo un buen aporte en la mayoría de los organismos de la oposición en el pasado gobierno, pero se considera que en el Banco de Previsión Social, en la educación y en la salud, donde hay representación social de distintas índoles, digamos, no era necesario que estuviera representada la oposición. Es muy importante que en el fondo, digamos, también lo que está en el análisis es que... ¿Cuál es el papel que la oposición se auto... Digamos, se arroga, digamos, para estas instituciones? Porque la oposición ha insistido mucho en el papel de control y nosotros estamos de acuerdo que tiene que jugar un papel de control, pero también tiene que jugar en la mayoría de estos organismos e instituciones que se ofrecieron. nosotros aspiramos a que además juegue un papel importante en contribución a la gestión que hay que realizar. Y en ese sentido, por ejemplo, los integrantes de la oposición que estén en los directores de las empresas públicas, de los entes, ¿van a estar sometidos a una meta de gestión? Bueno, en cada organismo va a haber una meta de gestión. En general, no por directorio. Incluso estamos estableciendo mecanismos de evaluación y control de la gestión, herramientas que se han ido desarrollando. O sea, el integrante de la oposición que esté en el directorio de Antel va a estar siendo sometido a un control de su gestión. No, la que va a estar sometida a la gestión es el propio directorio. Obviamente que la oposición tiene que, desde nuestro punto de vista por lo menos, tiene que contribuir porque justamente ese es el objetivo que estén para que puedan contribuir a la gestión. Nosotros hicimos en ANCAP una experiencia, que la hemos hablado mucho con Tabaré, donde los directores de la oposición jugaron un papel importante en la contribución que se hizo a la gestión a lo largo de estos años en la empresa. Y espero que esa sea la tarea que cumplan en la mayoría de los organismos donde estén. Además del control, no hay temor al control. Creo que está bien que controlen. Pero ese específicamente no es el papel que pensamos fundamental que tiene que jugar, sino que tiene que contribuir a gestionar la empresa. Le cambio de asunto. ¿Le preocupa el déficit fiscal que arrojó el año 2014? ¿Se mayor desde el 2002? Sí, lo que pasa es que generalmente hay muchas inversiones y cosas que quedan para realizar en el último año. Esa es la realidad que ha pasado en todos los gobiernos. Y tiene que ver con la propia característica de nosotros, de los uruguayos. O sea, muchas de las cosas que hay que hacer se van acumulando a lo largo de la gestión y termina ejecutándose en el último año de gestión. Lo dijimos a lo largo de toda la campaña electoral. El Uruguay tiene una macroeconomía que está dentro de los parámetros más o menos establecidos desde el principio de la gestión de gobierno. Hemos tenido buenos indicadores económicos, buenos parámetros macroeconómicos. No es necesario en el país un ajuste fiscal, lo dijimos a lo largo de tiempo. Bueno, pero se están tomando medidas. El presidente Mujica reconoció que, por ejemplo, la rebaja en el precio del combustible, que el aumento por encima de lo que se había sugerido del precio de la energía eléctrica, la tarifa de UT, obedecía a ciertos ajustes que había que hacer a los números del Estado. Sí, de todas maneras... Yo sé que usted le quiere decir ajuste fiscal, pero es un ajuste en el ingreso. No, no es un ajuste fiscal. Nosotros conocimos ajustes fiscales en otros periodos de gobierno y sabemos todos los uruguayos lo que es un ajuste fiscal, lo que es un tarifazo de verdad y lo que es ajustarse el cinturón, como muchas veces nos pidieron gobiernos anteriores. Y esto en lo que estamos viviendo no tiene nada que ver con un ajuste fiscal. O sea que queda acá. Queda acá. Vamos a decir, no se va a seguir utilizando algunas tarifas públicas para corregir desajustes. El país tiene, por suerte, empresas públicas muy fuertes que han prestado servicios a lo largo de este tiempo y obviamente que las tarifas, quiera o no, siempre integra de alguna manera la política económica, pero no se van a utilizar las tarifas públicas para ningún tipo de ajuste. Y había cuenta de estos números. Es más, el precio del combustible bajó. En otros países, a pesar de que el precio del petróleo ha bajado, en otros países el combustible no ha bajado. Es verdad que el barril de referencia que utilizan acá bajó bastante. Una rebaja significativa. Sí, bajó bastante. Por suerte. Había cuenta de estos números y en particular los números de Antel que mostraron una pérdida importante en el 2014. ¿Puede llegar a ser revisado alguno de los proyectos? Por ejemplo, el Antel Arena. No, los proyectos están encaminados. Hablo de proyectos que no sean tan decisivos o que no sean exclusivamente de competencia de la empresa. Sí, todos los proyectos se revisan. Todos los proyectos. Hemos estado incluso estos días conversando sobre temas relacionados con la infraestructura, temas relacionados con la vialidad, temas relacionados con las inversiones importantes que hay que hacer en puertos, en dragado, en infraestructura de cercanía. obviamente que todo eso hay que revisar. Hay muchas cosas que se están ejecutando ahora que se están a su vez asignando, licitaciones que se están adjudicando en este momento. Entonces habrá que ver qué disponibilidad queda. ¿Puede haber alguna postergación de algún proyecto? Puede haber, sí. Puede haber, pero no porque haya necesidad de hacer un ajuste, sino que puede haber porque se decide que hay determinadas prioridades. Nosotros estamos con mucha fuerza planteando la infraestructura ferroviaria, por ejemplo, que requiere una inversión importante en el próximo periodo y se va a realizar. Algunas infraestructuras relacionadas a las carreteras que están teniendo un impacto muy fuerte por el enorme movimiento de cargas. Hay que definir exactamente, este gobierno no lo ha hecho, pero hay que definir con exactitud dónde va a estar el puerto de Aguas Profundas, cuál es el plan que relacionó al puerto de Aguas Profundas teniendo en cuenta el papel que cumple. O sea que no es seguro que vaya a estar en el palenque. Habrá que evaluarlo. Nosotros no hemos podido determinar con claridad todavía por qué se ha dudado sobre la posición del puerto. Pero sin duda que habrá que definirlo y establecer un plan, un cronograma de trabajo para ese proyecto. Bien. Le quiero cambiar de asunto. Me quedan algunos minutos y quiero insertar un poco en algunos de los temas que han estado en la agenda en estos días. ¿Ya tiene definido quién va a votar en mayo? No. Tenemos, yo lo tengo definido, pero no lo, en mi papel, digamos, representando a toda la fuerza. Daniel Martínez es un amigo, usted mismo lo ha definido como un amigo. No es cierto, Polanski, ni que hablar que es una persona de su confianza. Sí. Y bueno, son dos candidatos importantes. Hay una tercera candidata que tiene el Frente aquí en Montevideo. hay que trabajar fuertemente para asegurar la mayor representación del Frente en todos los gobiernos municipales. Creo que tenemos posibilidades, teniendo en cuenta el resultado que hubo de la elección en la elección nacional. Hay departamentos que han cambiado sustancialmente. Yo soy optimista sobre eso. Creo que el Frente si hace un buen trabajo en todos los departamentos, puede llegar a tener una buena votación y a ganar varias intendencias. ¿Sabes que cuando preparaba la entrevista y pensaba en esta pregunta, me imaginaba, la 711, integrando el grupo de los ocho, apoyará a Lucía Topolanski y me va a decir que voy a votar a Lucía Topolanski. Y es muy probable porque yo integro un sector político dentro del Frente y tengo que votar, pero no estoy directamente trabajando en ese tema porque tengo desafíos enormes a nivel del gobierno nacional. ¿Y estas tres candidaturas reflejan un poco el escenario político que tiene hoy el Frente Amplio? ¿La ideología que está conviviendo dentro del Frente Amplio tiene un poco el reflejo de estas candidaturas? Topolanski, Daniel Martínez, una renovación que se viene con gente joven, con las mujeres pidiendo cancha. Sí, claro. Bueno, hay dos candidatas mujeres, ¿no? Y seguramente en el interior del país también habrá candidatas mujeres. Hay que ir combinando gente con experiencia con gente más joven y esa es la tarea porque hay que asegurar la continuidad del proyecto político hacia adelante y asegurar la representación a través de las candidaturas de la variedad y amplitud que tiene el proyecto político del Frente. Le vuelvo a hablar de su tarea en esta transición. usted va a tener la responsabilidad de dirigir el Poder Legislativo, debe estar trabajando con Danilo Astori en ese sentido. ¿Cómo marcha esa transición? ¿Cuál va a ser la impronta que usted le va a querer dar a su conducción en el Legislativo? Bueno, hemos tenido tres reuniones con Danilo Astori de coordinación de todo este proceso. Hemos intercambiado muy bien sobre todo las tareas que hay hacia adelante, sobre lo que ha hecho, sobre lo que no se ha hecho. el Parlamento ha tenido gradualmente un proceso muy importante de inversiones, de modernización de su gestión, de fortalecimiento de todo el sistema de apoyo a los legisladores, de mejorar la gestión del proceso de la ley, de elaboración de la ley dentro del Parlamento. Vamos a seguir trabajando en esto, en mejorar la gestión, en hacer del Parlamento una herramienta cada día más eficiente. vamos a trabajar mucho sacando el Parlamento hacia el interior, tanto las dos cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Pensamos que periódicamente haya reuniones de las cámaras y de las comisiones en el interior del país y es lo que hemos coordinado. Hay inversiones importantes. Lo que va a hacer Vázquez con el Consejo de Ministros que repique a nivel del legislativo. Exactamente. Y también hay inversiones, hay un plan que yo no conocía, que existió un plan de ampliación del Palacio Legislativo para mejorar la infraestructura de funcionamiento que espero que lo podamos ejecutar en este periodo. Bien. Le planteo las últimas preguntas. Volviendo a la arena política, ¿le genera alguna reflexión que la calle Pou ya haya anunciado que va a ser candidato en el 2019? Era de esperar. Yo creo que la calle es un candidato joven que marcó una buena base en este periodo y en esta elección. Tuvo un buen desempeño, ganó firmemente y con ventaja la interna del partido y pienso que queda bien posicionado para seguir hacia adelante pensando en el 2019. Creo que no hay ningún solo uruguayo que no pensaba que la calle iba a ser candidato. Debe haber varios, no sé si la mayoría, pero debe haber mucho que deben pensar, bueno, la calle Pou versus Sendik en 2019. Va a pasar mucha agua bajo los puentes de aquí a aquella fecha, vamos a ver. Bueno, decía usted que estaba retornando por estas horas a nuestro país, estuvo de viaje por Cuba reuniéndose con altas autoridades del gobierno cubano, estuvo con Raúl Castro. ¿Qué se puede sacar en limpio de esas reuniones que mantuvo? Bueno, tuvimos una reunión extensa con Raúl Castro que duró prácticamente casi cuatro horas de conversación por la parte fue en un periodo muy especial. Sí, en paralelo justamente en ese momento cerca de allí se estaba reuniendo la delegación cubana con la delegación americana encabezada por la Robertson, la representante del Departamento de Estado e incluso hubo un momento a Raúl Castro le estaban informando permanentemente sobre las conversaciones que se estaban teniendo. él fue muy exhaustivo en la explicación que me dio sobre estas conversaciones los desafíos que esto implica la evaluación que se ha hecho del papel que jugó el presidente Obama en todo esto los diálogos esto se fue preparando en secreto entre los dos gobiernos durante unos cuantos meses hasta que se hizo público hay una buena expectativa sobre cómo van a seguir avanzando estas conversaciones el objetivo fundamental de las conversaciones es que se levante el bloqueo económico a Cuba ahora mismo en la cumbre de la CELAC prácticamente la unanimidad de los jefes de Estado que se reunieron reclamaron el cese de bloqueo el levantamiento del embargo económico de bloqueo ese es un gran objetivo para los cubanos y pienso que hay que seguir asegurando y trabajando para que eso sea posible el restablecimiento de las relaciones diplomáticas la instalación de las dos sedes diplomáticas muchas medidas que se fueron sumando a lo largo de este tiempo de estos 50 años de medidas financieras medidas crediticias sanciones bloqueos ¿Le pidieron que Uruguay siga intercediendo de alguna manera o acercando a las partes en caso de ser necesario? No, plantearon la importancia que ha tenido la posición de Uruguay en esta materia y en que sigamos trabajando para el objetivo del levantamiento de bloqueo y se lo han solicitado y se lo están pidiendo a todos los países de América que los países de América tengan claro que pese a las conversaciones y pese a que ya ha habido avances sustanciales y que incluso haya un restablecimiento de las relaciones diplomáticas la medida principal todavía está firme que es el bloqueo económico Y en esto no creo que sea demasiado original se lo deben haber preguntado mucho desde que volvió a nuestro país pero me imagino una charla con amigos Raúl ¿qué pasa con Fidel? ¿Está vivo? ¿No está vivo? Bueno, fue la conversación con Raúl Castro fue en un ámbito de tremenda confianza ¿Usted a Fidel no lo vio? De buena relación Yo no lo vi a Fidel pero en un momento porque en la reunión estaba también Bruno Rodríguez el canciller cubano y Raúl le dijo cuando termine estas reuniones que están teniendo con los americanos hoy mismo pasame un resumen que lo tengo que leer porque mañana se lo tengo reunión al día siguiente tenía una reunión con Fidel para explicar el contenido de estas conversaciones que existieron a lo largo de estos últimos días o sea que él tiene una reunión de trabajo digamos periódica con Fidel Castro al que yo no lo vi o sea que no solamente sigue vivo sino que sigue activo así está sí activo incluso en estos días hasta después estando allá publicó una carta con una visión personal sobre estas conversaciones exacto bueno muy bien Raúl Sendik le agradecemos su presencia aquí en Telebuendía en este ciclo de entrevistas fue un placer y seguramente no va a faltar oportunidad para que buenos deseos para tu nueva responsabilidad aquí y un saludo especial a la audiencia y a todos los que trabajan aquí en este informativo hacemos la pausa y enseguida seguimos con Telebuendía con Telebuendía